Vivir sin ti Tú bien sabes que te amo y me agobe el corazón La pregunta incertidumbre que sientes tú por mí Me falta la respiración por la ausencia de tu voz Oh Adriana, ¿cuál será la razón de tu existir? Daría la vida por ti, pero aún no piensas en mí Deseo con todas mis fuerzas ser algo para ti Cuando no estás a mi lado, tu recuerdo me hace sufrir El no tenerte en mis brazos, despierta la ilusión de este gran amor Daría la vida por ti, pero aún no piensas en mí Deseo con todas mis fuerzas ser algo para ti Cuando no estás a mi lado, tu recuerdo me hace sufrir El no tenerte en mis brazos, despierta la ilusión de este gran amor Tú bien sabes que te amo y me agobe el corazón La pregunta incertidumbre que sientes tú por mí Me falta la respiración por la ausencia de tu voz Oh Adriana, ¿cuál será la razón de tu existir? Daría la vida por ti, pero aún no piensas en mí Deseo con todas mis fuerzas ser algo para ti Cuando no estás a mi lado, tu recuerdo me hace sufrir El no tenerte en mis brazos, despierta la ilusión de este gran amor Daría la vida por ti, pero aún no piensas en mí Daría la vida por ti, pero aún no piensas en mí Deseo con todas mis fuerzas ser algo para ti Cuando no estás a mi lado, tu recuerdo me hace sufrir El no tenerte en mis brazos, sofoca la ilusión de este gran amor